luego el arco dijéramos no me ha quedado muy bien la forma está más tirando estirado pues simplemente selecciono el polígono del centro grow 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 y desde aquí ya puedo pues darle la forma que quiero es un poco así un poquito más así y ya está bueno ahora más o menos le he dado la forma si más adelante cuando tenga algo más modelado veo que no es así pues lo mismo puedo tocarlo en cualquier momento incluso lo puedo dejar aquí de selección arco para que por ejemplo si más adelante quiero tocarlo no tenga que volver a seleccionarlo todo aquí arco y ya tengo seleccionado para tocarlo como quiera bien llegados a este punto lo que quiero yo es escalar este círculo lo que quiero es que me coja el punto de referencia al centro pero como dijéramos que simplemente simetría el centro no me coge el centro de todo lo que voy a hacer va a ser aplicar el symmetry y una vez está aplicado el symmetry entonces ya se cojo el borde y ya tengo el centro y perfectamente una vez haya cuadrado más o menos el centro que quiera conseguir un vértice fantasma de acuerdo pues más o menos cuando quiera conseguir si aproximadamente puede ser eso si vale pues vuelvo a romper por donde tenía roto bueno voy a cortar donde estaba y voy a aplicar otra simetría se puede aplicar tantas simetrías como queramos perfectamente se puede volver a convertir el tablet poli o aplicar la simetría trabajar con el objeto y volver a romperlo para volver a aplicarle simetría tantas veces como queramos lo digo porque esto es súper útil el poder aplicarle simetría después volver a cortarlo es súper útil bien el primer fallo tendría que haber comenzado comenzado desde fuera para adentro porque ahora los vértices de dentro me molestan para trabajar con fuera ya